Juntos en busca del mediodía, Alfredo y equipo te acompañan en NBR FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Se apagan las luces y se van encendiendo las luces del boliche, bien boliche, bien boliche. Se apagan las luces y se van encendiendo las luces y se van encendiendo las luces. ¿Cómo podrán ir? Sí, sí, porque han ido a sacar mucha gente en entradas que no hay otra vez, por el tema que siempre lo hacemos los domingos y esta vez que hay sábado no pueden ir al boliche. Ajá. Bueno, ¿qué podemos esperar de esa noche? Y como todas las noches de retro, una noche especial, va a estar ayudándome, estamos amiguitos, pasando los lentos. Fachi Salomón va a ir un ratito. ¿En serio? Fachi también. Fachi también se ha prendido, también está esta vez, así que a la medianoche de mañana ya estamos allá. ¡Qué grande! Vídeos y después apagaremos las luces como antes, todos, llenamos todo de humo y hay una introducción de algún tema y después se arranca todo. Y arranca esa noche, ¿cómo se consiguen las entradas? Y pueden ir a sacar la Scamity Electrónica ahí, en frente al supermercado de día, ahí están, vale 1500 pesos anticipadas. Es muy económico. Y si no, la sacan en la puerta igual, igualmente, un poquito más, pero en la puerta va a haber entradas. Anticipadas hasta mañana a mediodía. Hasta mañana a la tarde. Hasta mañana a la tarde, si no, la sacan. Si no, no le importa, ya saquen igual la entrada. Por ahí, a ver si me llaman, me están llamando de Mercedes, de Lobo, cómo pueden hacer, y si van a ser, sacan la entrada en la puerta, no hay problema. Bien. La cuestión es ir a pasar una noche diferente, bien retro. Bien retro, sí. Ya todos conocemos las características de esta propuesta, y sabemos que, bueno, que se la pasa bien, que es exitosa, y cuáles son las edades centrales de la gente que va. Y de 30 para arriba. De 30 para arriba, que es 50. Y más también. Y más también. Y sí, ya hace 39 años que el pueblo sobra. Claro, sí. El año que vino para los 40. Hasta 60 anda a fenómenos. Sí, y puede ser alguno más. Y un poco más también. Sí, por eso sí. Y si alguien dice, pero yo, mi pareja no quiere ir, y yo voy a ir solo. Pero se juntan muchos amigos en la barra. Ah, o sea que se pueden ir solos. Sí, sí, se juntan amigos en la barra, como antes. Claro, ese es otro plan, ¿no? Juntarse en la barra con amigos. Sí, sí, algún conocido. Como era antes, y bueno, ¿servir a vuelta? Sí. Qué lindo, ¿eh? 1.500 pesos de entrada. Allí en Skyner se pueden comprar anticipadas, y no en la puerta. Pero va a estar bueno que sean las anticipadas. ¿Alguna sorpresa particular en lo musical? En lo musical, vamos a ver siempre videos antes de largar. Vamos a ver qué hace. Vamos a estar con pasar un poquito más de lentos. Gustavo también está pasando lentos en su época. Fachi, que tiene un poco de música más, época 80, 84. Porque él pasó música en Caleta, ¿correcto? Claro, sí, me acuerdo. Anterior a vos, digamos. Sí, sí. Y qué lindo también, ¿eh? Así que sí, tenés razón, que es para... Juntarse con amigos, ¿no? Juntarse con amigos y disfrutar de una noche retro. Se dan muchos amigos que se juntan en una casa, comen un asado, con sus parejas, todo, y toman arboliches. Es costumbre eso cuando hacemos algo así. Ah, mirá, ya es costumbre. Me han contado eso, que se juntan en tal casa, comen algo, que hacen una previa como los chicos y van al boliche a las 12. Hacen una previa con un asadito y después se van a la noche retro de Soana. Qué buena propuesta, qué buena onda. A las 12 de la noche vamos a abrir, dijimos. A las 12, sí. Barra, sí, todo, como corresponde. Barra, sí, sí. Todo. Bien boliche, hace 20, 30, 40. Tengo unos sillones para hacerlo reservado. Ah, también reservado. Quiero lo reservado. Quiero lo reservado. Ahora los chicos, yo les cuento a los chicos, ahora los reservados, nos ríen. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? El reservado, el VIP. Sí. Más el reservado, viste. Sí, claro, el VIP era, claro, el VIP es otra cosa. Hacen unos corralitos con los sillones. Sí, era hermoso. Sí, era hermoso. Sí, sí, el reservado. ¿Y va a haber reservado mañana? Miren, un silloncito para haber. Uy, para recordar, o sea, mañana es para que se dispare la cabeza. Sí, 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 para volver el tiempo atrás. En Sky, en 1.500 pesos la entrada, anticipada, se puede sacar en puertas y no, pero si la sacas anticipadas tienes una ventajita. Una noche retro, con Roberto, con Gustavo, con Fachi, que es una novedad, así que voy a ir un ratito. Sí, un resto de Fachi. Con Fachi. Con, se apagan las luces, se encienden las luces, aparece el humo y arranca la noche y no olvídalo, va a estar buenísimo. Bueno, Robert, muchas gracias por tu visita. Gracias, Pedro, por la invitación, los esperamos a todos. Los esperamos a todos, dice, ¿estaremos todos? Sí, tenemos que estar todos en esa noche retro y a no temprano, si querés ir a reservados o sí, porque se va a ocupar rápidamente. Rápidamente, la barra, la imagino, el grupo de amigos, los amigos que hacen la primera comisión de las aves y después vuelan a Suana, 39 años, lo que va a ser para los 40. Sí, año que viene. Lo que va a ser para los 40, dale, ¿qué va? Hay muchos que van, que han ido a la inauguración. Ah, mirá. Han ido. Aparecen mañana, sí. Hay muchos clientes que han ido a la inauguración de Suana. Mirá, 40 años bailando con... Y aparecen en la noche de retro. 40 años bailando con Robert, qué grande, eh, 39. Si hay alguno escuchando, alguno tiene la tarjeta de la inauguración. ¿En serio? Alguno puede hacer que la postean. La pueden postear en el NBR si no encuentran por ahí la tarjeta. ¿Cómo no? Si alguien tiene la tarjeta de inauguración que la ponga... De agosto del 84. De agosto del 84, que lo ponga, por favor, que lo ponga en el NBR, así lo posteamos y la disfrutamos. Robert, mucho éxito. Chao, gracias. Muchas gracias. Roberto Saremos, que hoy noche es la de mañana. Activá tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicáte por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro.